¿Cómo me voy a olvidar? 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 Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Quiso el destino en la sal, que es acabar ese mismo día Y en una noche de alcohol, me hizo un tatuaje que dice Silvia Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte Estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a verla